Pistas, ideas, sugerencias y propuestas para el fin de semana desde el blog de viajes siempre de paso punto es Con Javier Prieto Gallego La semana pasada en el transcurso de Fitur, la feria internacional de turismo que se celebraba como en cada año en Madrid Se anunciaba el ingreso de tres localidades de Castilla y León en un club muy especial, el de los pueblos más bonitos de España Una asociación que poco a poco va reuniendo entre sus filas aquellas localidades que destacan entre otras cosas por el excelente estado de conservación de sus cascos urbanos O por haber sabido conservar mejor que otras sus rasgos de personalidad más auténticos Hoy vamos a dedicar el espacio Pistas, que como cada jueves viene de la mano de Javier Prieto Gallego y de su blog de viajesiempre de paso punto es Hablar un poco de cuáles son esos pueblos bonitos que tenemos en Castilla y León y qué podemos ver en ellos Buenas tardes Javier Hola Clara, buenas tardes Cuéntame Pues como muy bien dices, en la pasada edición de Fitur se anunció el ingreso de tres nuevas localidades de Castilla y León En el selecto club que agrupa a los pueblos más bonitos de España Esos tres pueblos fueron las localidades de Peñalba de Santiago, Sepúlveda y Ciudad Rodrigo Con estas ya son 12 las localidades de Castilla y León que forman parte del total de 44 poblaciones de España que aparecen incluidas en esta lista Desde luego es una buena noticia para nuestra comunidad, sobre todo porque tengo entendido que no es fácil ingresar en esa lista Pues no, no es nada fácil Bueno, quizá haya que empezar diciendo que se trata de una lista que elabora una asociación sin ánimo de lucro fundada en el año 2011 Y que tiene como cometido principal realizar una selección de aquellos entornos rurales que presenten de cara al viajero una serie de requisitos Entre esos requisitos está, por ejemplo, que cuenten con un patrimonio monumental, bien conservado, con medidas de accesibilidad Que esté bien cuidado, limpio, sin tropelías urbanísticas, sin coches que agobien, sin ruido que moleste, que haya cosas que ver, que den ganas de pasear, de hablar con la gente Y de hacer fotos sin parar, vamos, en pocas palabras, pues que sea bonito Y en eso están, por el momento han admitido a 44 en su club, un club de lo más selecto teniendo en cuenta que solo prospera el 20% de las peticiones de admisión Claro que los requisitos, pues tampoco los cumple cualquiera Y dentro de todos esos requisitos, Javier, ¿qué se pide? ¿Qué tipo de cosas son las que más se valora para formar parte de la asociación? El primer filtro que tienen que pasar es no superar los 15.000 habitantes, es decir, que tiene que ser más bien un pueblo pequeño Después vienen otras cosas como poseer un patrimonio arquitectónico natural que sea tangible, o sea, que se pueda ver, que se pueda pasear por él Y es entonces cuando se valora su calidad urbanística, su calidad arquitectónica, se tienen en cuenta cuestiones como la presencia de arquitectura tradicional La armonía de los colores con la que estén pintadas las fachadas, la calidad y estética de los cerramientos, el cuidado con el que se disimulan los inevitables cables, las antenas, los contenedores de basura, todas estas cosas Así hasta describir punto por punto, pues al pueblo perfecto, cuanto más lo sea, más posibilidades tienen para ser admitidos Creo que querías hablarnos hoy de uno de estos tres nuevos miembros de la Asociación de Pueblos Bonitos de España, ¿no, Javier? Pues sí, verás, resulta que en programas anteriores hemos hablado e invitado a visitar con nuestras pistas para el fin de semana dos de ellos Peñalba de Santiago, a donde fuimos tras las huellas de los eremitas que poblaron lo más profundo del Valle del Silencio En un lugar casi inaccesible del Bierzo Y Sepúlveda, que visitamos cuando recorrimos la senda de los dos ríos y el espacio natural de las hoces del Duratón Así que, bueno, he pensado que hoy podíamos hablar un poco de Ciudad Rodrigo La tercera de las localidades que han pasado a formar parte ya de los pueblos más bonitos de España Perfecto, pues muy bien, danos por favor alguna pista para acercarnos a visitar Ciudad Rodrigo Bueno, hay que decir que además se acerca el momento festivo más importante del año en Ciudad Rodrigo Que es la celebración de su Carnaval del Toro, que dará comienzo el próximo día 5 de febrero Es una celebración que tiene la categoría de fiesta de interés turístico nacional Y puede ser una muy buena oportunidad para que se acerquen aquellos a quienes les gusten las celebraciones que tienen al Toro como protagonista Es desde luego un momento álgido en Ciudad Rodrigo, en el que se unan dos celebraciones festivas Pues con mucha consistencia y animación, como son los Carnavales y los Encierros y Capeas Pero también es verdad que es un momento de muchas aglomeraciones Y puede haber gente que prefiere acercarse a conocer Ciudad Rodrigo Pues en cualquier otro momento del año en el que sea mucho más fácil pasear a nuestro aire por las calles de la ciudad En cualquier caso, si quieres, te señalo cuáles son aquellos rincones A los que deberíamos dedicar un poco más de tiempo en una visita a esta localidad Sí, sí, por supuesto Así que danos un pequeño paseo por Ciudad Rodrigo, por favor Pues mira, hay un montón de cosas que ver Y además no solo en Ciudad Rodrigo, sino también en sus alrededores En unos pocos kilómetros a la redonda Así que, si te parece, otro día lo vemos con un poco más de tiempo Y hablamos también de la ruta de las fortificaciones de frontera De la que forma parte de Ciudad Rodrigo O del yacimiento de Siga Verde, que es patrimonio de la humanidad Y que está muy cerca de Ciudad Rodrigo O de la localidad de Almeida, que está al otro lado de la frontera con Portugal Y que también merece una visita detenida En cuanto a Ciudad Rodrigo, y como un apunte muy rápido Pues te diré que habría que prestar una especial atención, por supuesto A su catedral, que es su monumento más destacado y más importante Y para el que, desde luego, tenemos que reservar tiempo suficiente Como para visitarla con cierta tranquilidad Dentro de la catedral, uno de sus grandes tesoros es el coro y su sillería Tras salir de la catedral, yo recomendaría no perderse la visita al singular Museo del Orinal Que encontramos en el edificio del Seminario de San Cayetano Que está justo enfrente del templo Aunque a primera vista pueda parecer casi un museo de broma Resulta que es una de las colecciones museísticas más originales de Castilla y León Desde luego por el nombre ya lo parece Pues es una colección privada Formada por nada menos que 1300 piezas de todo tipo Mediante la que se logra hacer un repaso no solo a la historia de este objeto Que fue tan cotidiano en el pasado Sino también a los usos y costumbres del ser humano relacionados con su utilización en épocas pasadas Súper curioso Bueno, al margen de esta colección señalaría también como imprescindible Un paseo por el adarbe de las murallas Que se pueden recorrer por completo Con unas hermosas vistas de todo el entorno Y las riberas de la guida en especial Además de sorprendernos con el espectacular recinto fortificado En forma de estrella que rodea la ciudad Por supuesto también un paseo tranquilo por unas calles y plazas En las que abundan los palacios señoriales Que evidencian la época de esplendor de la ciudad O la visita al centro de interpretación de la ruta de las fortalezas de frontera Pues de todo ello y de varias cosas más Si te parece hablamos en otro momento con más calma Pues muy bien Javier Otro día volvemos a Ciudad Rodrigo con un poco más de calma Y mientras tanto ya saben que pueden descubrir Muchas más cosas de esta localidad y sus alrededores En el blog de viajes siempredepaso.es Y a ti Javier, te esperamos la próxima semana Pues muy bien Clara, por aquí estaré ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!